¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al segundo episodio Esta serie de esta miniserie Porque la verdad que ha salido de coña Las cosas como son Si quieres saber de qué va y quieres saber por qué He empezado de nuevo con una cuenta De cero, en este caso En R6 tienes el anterior Episodio que es donde lo explico Entre comillas, básicamente es que Me creo una nueva cuenta, pues es básicamente Subirla a nivel 50 Y una vez que la suba a nivel 50 A tryhardear para llegar al rango Máximo posible que podamos llegar con ella Y que también pues os sirva de guía Porque es que empiezo de cero, no me compro Personajes, no me compro absolutamente nada Y que también pues veáis vosotros Qué personajes me compro, por qué me los compro Etcétera, etcétera Así que no me voy a detener más, os voy a quedar directamente Con el vídeo, ya sabéis que si queréis Seguir teniendo más episodios, en este caso De esta miniserie, que sinceramente Os está gustando muchísimo, ya sabéis que Un like, una secreción, se agradece muchísimo Porque estamos a nada de esos 50.000 Suscriptores, así que como digo No me entretengo más, y os dejo Con el vídeo, vamos allá, segundo episodio Vamos Y por cierto, una cosa más Para cualquier persona que ponga la palabra Sorteo abajo En los comentarios le daré Un código que básicamente es el amuleto Que estáis viendo en pantalla Para todas La plataforma es un amuleto que mola Bastante, que no tiene nadie en el mundo Solamente, como digo, la gente que está Dentro de este proyecto Así que como yo a cualquier persona Que en los comentarios ponga La palabra sorteo Le responderé Con el código Y si es rápido Y lo puede canjear Como digo, para todas las plataformas Pues ahí lo tienes, compañero Así que ahora sí que sí Os dejo Con la partida Vamos allá Me ha pillado un bandito Por culo Vale Bandit con C4 Venga, vale Bonito Ah, me voy a ver el vídeo Un segundo Bonito Verdad Que los vídeos están muy guapos, eh Yo era un agente Los vídeos hay que ver Lo hice un tiempo Trafiqué con drogas Qué guapo está el vídeo De verdad, eh Me dura mucho Incluso tuve que matar Y era tan jodidamente buen Que al final me ascen tierras ¡Catata! Qué cago en la hostia Jesucristo el bandit Vale A ver Asegurar la zona otra vez Wow Vale Vamos a por la ventana De una Vente, vente De una Sí Mira aquí, chicle, chicle loco Sí, sí, sí De una 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 Si no Si tú lo quieres llamar Nueva Aunque le work Vale Vale Hay que ir por aquí, eh Muerto Tachanka Nice Había empado por atrás, ¿no? No, 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 no Arriba Ve a matar ¡Ve a matar! 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 Te lo quito Bueno ¡Ve a matar! El último estará en punto Es que se lo quita Y me va a llorar Eh, va ¿Va adentro, no? Está reforzado ¡Que voy! Está detrás del madero azul ¡Vamos! ¡Vas! Valle como de cobertura tú ¡Ja, ja! Esto es la ronda, ¿no? Mira, mira, mira Me ha emocionado la pala rebotando el metal tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡What the fuck! Vale Ataque otra vez Entramos Voy close shot ¿Trope? ¿Morto esto? ¿Morto esto? ¿O otro más, vale? ¡Ay! ¡Que no le da por el... ¡No! ¡No le pega por el... ¡Buena! ¡Joder, hermano! No le mata por el contenedor, tío De asegurar la zona, tío Le pega todo al contenedor, tío Bueno, bueno, bueno Así, así la ronda, chaval ¡Va! ¡Va! ¡Joder! Súper rápidas, dos minutos de ronda ¡Pimpá! ¡Le he hecho! ¡Sí, señor! ¡Yas! Con Bandit ¡Buah! Ahora sí que voy a utilizar a Bandit Claro, como no tengo otro personaje Ahora los que me compre Eh... Los que me compre los voy a utilizar muchísimo más ¿Vale? Básicamente, a ver Para la gente que está en el directo Y pregunte Pablo, ¿por qué te he comprado a Bandit Pulche Y en el tal que te has comprado Slitch y Ash? Básicamente me he comprado estos cuatro operadores Porque son los que me gustan Son los que más juego Por X o por Y Pero simplemente los he comprado Más que nada porque, como digo Me siento muy cómodos con ellos Con ellos Y puedo ganar las partidas o las rondas Mucho más fáciles con ellos Porque, como digo Los utilizo Eh... Muy a menudo, ¿vale? Los utilizo diariamente Y, como digo Eh... Pues eso, ¿no? Tipo, eh... Estoy mucho más cómodo Mucho más cómodo, ¿sabéis? Pero cuando sobrepasemos La línea de tener Más 10.000 chapas Más 15.000 chapas Más 20.000 chapas Y podamos comprar Los nuevos operadores ¿Vale? Ivana, Sofía, Maverick Vais a ver a quién compro primero Y por qué Que eso será explicado ¿Vale? Así voy a saber lo que año Voy a hacer spam Vamos a hacer spam Vale Vamos allá Entrando como marcar Esas ideas Es que claro Así Se tiene que hacer Mal Lo que no sé cuánto Juan abajo Joder Es nada más rápido Hostia, pero igual Me la pega, tío Me la pegaron ¿Por qué le falla el tiro a la cabeza? Ahora Ay, eso no lo puedo hacer, chavales Le falla el tiro a la cabeza, tío Dios Joder Está puchando a CTU En lo más sobre Que van a CTU Sí, ojo por el balcón ya Que a lo mejor no lo sigue por ahí Vamos a revisar Que te quedan todas las armas cargadas Va, con escopeta, tío Como debe ser El enemigo ha visto el contenedor De riesgo biológico ¿Dónde está ahí ya? No pasa Agachadito como una ratita, ¿eh? No, no enterramos Bueno No enterramos Baje, baje, baje Oh ¿Qué cojones? Ese, ese, ese Ese, ese No, no, enterramos Vale, vale Ya la apaga la otra De una A para la otra Va, va Va, va, va Va, va, va Dos pa' uno, ¿eh? Ojo Saca la escopeta ahí yo creo No está, tío Ventana Tú me pensas que iba a venir para acá, ¿verdad? Sí, claro De hecho te iba a decir que sacas la escopeta ¿Te da la cabeza eso? No El ventilador ¡Recargando! Yo creo que se ha tirado incluso Sí, sí, se ha tirado Se ha tirado Está por el principal O sea, por azul es el pavo Se mata Ah, no Ah, que he puesto una cámara Pensaba que era una cámara Hay cámara, mira a Nike Eh, vale Este pavo ¿Dónde se ha ido, tío? No sé La ha amado, de verdad Eh No lo sé Ves a aguantar Sí, tío, no sé Esto es una casual, amigo, por Dios Eh, CCTV Vale Sí, por fuera de CCTV Incluso Incluso arriba del todo ¿Qué ojones? Eh Sí, no Sí Aquí, aquí, aquí Azulos Entra por aquí No, entra por abajo Entra Puta madre, tío Entra por esa ventana Se ha ido para azules, tío No, ha entrado por la puerta ¿Por la puerta? Pero la ventana estaba abierta, ¿no? Yo creo que entra Ah, no, hace ventana Sí, sí, sí Claro, por eso, tío Nada, se la hace Confío en el guiri No me caso Le va a poner nada Le va a poner nada, ¿vale? Le va a ponerse al profis Yo no digo nunca nada Lo quiere porque no tengo ni puta De ingresa Vamos, buena Sí, señor Nice Que vale Vamos a ver cuánto punto me da Cuánto esquil he hecho Tres Bueno, son pocas Venga, sigamos Estoy viendo niveles de experiencia Va Está guapa la esquina No lo hace Vamos a ver qué tal Va A ver cuántos niveles me da Un nivel Un nivel entero, bro Un nivel entero Que tenemos potenciador Pero eso no vale para la experiencia Dime que sí, sí Sí, sí Uy Sí vale para la experiencia Cuenta un poco para la experiencia Ya digo yo Porque se nota muchísimo Vamos Vamos a ver el vídeo Es que te lo juro Lo que más voy a poner cachondo De todo esto Es que participéis vosotros en el chat Y que me pongáis Y ver el tema de los vídeos Mirad esto Esto es como una película Yo me pongo aquí Y me tiraría 50 horas Viendo este puto vídeo Qué guapo que está Te lo juro Que está muy guapo ¿Por qué no habla? Una palabrita Una frase Que te Que te Dios Que te de que Ahí Joder Vale, ya estoy Me entra para abajo Vale Muerto uno aquí En baño Muerto este Ojo Agente amarilla Creo ¿No? Ya Entra al fondo Tienes visa Muerto Muerto El último El último está Entre piano Y el side Ya Ah si está Uno conectado Vamos conectado Nada el último Está en la esquina Rata ponzoñosa Esta tío Solo queda uno No sé El personaje Está guapo Miembro de los enemigos 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 Sucia A ver ¿De qué rango era este? No me lo he metido No, si estaba Lo he dejado Echamos caído El dato Cierra por aquí ¿Vale? Vale, cierra Además en todo el medio Digo Vale Lo pondré un poco más escondido No, no En todo el puto medio Está por fuera De principal Hay más gente Hay más gente aquí Pues uno A lo mejor Tío Le he pegado un escopetazo Y parte de otra vez ¿Dónde está el último? Ventana visa Vale Va Van a entrar al set ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está un cuarto de ayuda ¿Vale? Malo también Otra Otra Ola Que entre Lo malo es que Tengo una Ya Ya No se va a caer Sin bala No matas Está ahí debajo ¿Eh? No, ya Lo sigo Bueno Que pesado Que pesado Bro Y que malo Bro Joder Que entre ya Tío La mala Mientras tanto Aquí Aruna Y tranquilita Ay Dios mío Muchas gracias Tío Muchas, muchas gracias De verdad Eh Ok Pues vamos allá Es que no va a entrar El Pau No va a entrar Bueno En fin Menos mal Que la partida Tuna poco Nice Bueno No entra Que es lo peor Tío Qué asco De gente Una casual Una partida rápida Ya me jodería Coño Que vayas a la puerta Doble Y hagas ahí Algo Que mira donde se quedas Vale Estás tú en misa ¿No? Eh Sí También te digo Que no creo que vengan Para acá Ya Ya Por eso No estoy moviendo Ya Por aquí No han abierto Ni principal Vaya de Dios Tío No Y piano Ahora piano Vale A ver Mienta la amarilla Mienta la amarilla Vale Esa es suerte Hostias ¿Vale? Muerta Joder Eh Uno en visa Hostia Hostia Voy a matarlo Muerto Dos Qué malo que soy Eh Hay otro más en visa Otro Otro Están todos por visa Sí, sí Yo había visto Al que había metado Y otro Cómo me ha matado este Si no ha visto nadie Se ha visto al 0 Y ha muerto A ver A ver Palo Si a mí me gusta Jugar fuera de punto Que personaje Que no sea cabira Me recomiendas Lo digo porque Hay muchos roamers Que me gustan Mira Uno de ellos Puede ser Lesión Y otro puede ser Vigil ¿Vale? Son muy buenos roamers Y como digo Su habilidad Te pueden ayudar Muchísimo A aromear Madre de Dios Tú Vaya tela El ¿Quién ha sido El que ha muerto El bandit Perdón El muteto La gente Tada la pegada Sí La gente Tarda muchísimo En reaccionar Yo no entiendo Tío Lama Door A Ok Door A La verdad Llegar al Al 50 O te haces 15 horas Más directo O fuera de cámaras Más o menos Entre hoy Mañana y pasado Oh 6 kills Me gusta A ver Cuánto Cuánto Punto Me da A ver Un nivel Un nivel Más entero Joder Ya cuesta Mucho No puede ser Me voy a tirar Mucho tiempo Es que Me voy a tirar Mucho tiempo Tío Me voy a tirar Me voy a tirar